Ahí, acúrnea Y yo, a ver, 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 a Me gusta la banana Venga, baila la banana A la bomba, pina, pina Cerco Baje, guise, guise, bo Oh, banana Me gusta la banana Baje, guise, banana Me gusta la banana A tu mamita, banana Oh, banana Banana, banana, banana Ya compre el carro, cero días Agarra tu banana, banana Me gusta la banana Me gusta la banana Banana Me gusta la banana Banana ¿Te gusta la banana? Banana En tu mamita, banana 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 Oh, banana 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 ¡Gurlé, gurlé, gurlé! ¡Banana! ¡Banana!